¡Hola amigos! ¿Qué tal? El día de hoy les traigo el unboxing de este Funko Pop que no les voy a estar enseñando cuando termine de abrir la caja pero les quiero enseñar que se agradece muchísimo cuando los vendedores empacan demasiado bien los paquetes porque así vienen hasta más seguros realmente se agradece muchísimo y bueno pues vamos a empezar a abrir este paquete es que viene súper bien protegida y eso se agradece totalmente porque luego te toca cada paquete pero cuando los empaquetan bastante bien pues el producto llega en óptimas condiciones vean aquí está esta es Brick Bella de número 14 de la WWE miren aquí y pues era de la serie Total Diva y vean aquí está Brick Bella aquí así de al lado en la parte de atrás aquí viene la imagen de Brick y pues aquí están las gemelas Bella no hay más información y aquí así viene Funko y en la parte de abajo viene la de código de barras aquí está el código de Funko que está tapado por una estampa de donde la exportaron y vean aquí está el logo de Funko y pues en la parte de arriba la mitad de la cara de Brick y aquí abajo la leyenda de que dice que esto no es un juguete así que bueno vamos a abrir a Brick listo ya viene así y pues acá abajo del protector trae el código y así viene esta pues no tiene base porque realmente el cuerpo está como muy apto para que se pare por sí solo y aquí en el crop top trae lo de Brick Mow y esta ropa está inspirada en cuando fue su pelea contra AJ Lee así que bueno para lo delgada que es Brick Bella siento que el Funko está un poco tosco pero bueno está bien porque pues trataron de hacerle el cuerpo de luchador tal cual y vean aquí está todo en tonos amarillos así pero está entrando mucha luz así tonos bastante amarillos el crop top dice Brick Mow y todo viene acomodado y así y su cabello café en la parte de abajo trae el código de Funko y la demás información así que bueno miren aquí está el Funko la tercera de luchadores de la WWE la tercera que me gustaría tener es Alexa Bliss y es que esta es de mis favoritas realmente es como mi segunda favorita así que aquí está ya y bueno espero les haya gustado el unboxing de este video si tienen alguna duda comentario o aclaración la pueden dejar en los comentarios y yo con gusto responderé este Funko lo compré por medio de Mercado Libre así que pues bueno aquí está sería todo adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!